Damos la bienvenida al señor Paul Rodríguez, gerente general de SEAL. Señor Rodríguez, buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, César, buenos días, Jorge. Un saludo también para los oyentes de RPP Noticias. Atento a sus consultas en este día. Muy bien, señor Rodríguez, hay vecinos del sector de la urbanización La Libertad en Cerro Colorado que han recibido una notificación en la que les indican que según la resolución de Ocinermin en Arequipa y a través de la Sociedad Eléctrica del Suroeste, es decir, la SEAL, se han programado realizar el inventario de cargas instaladas en los inmuebles sin costo alguno para el usuario. Es decir, ellos tienen que ingresar a las viviendas, a los establecimientos comerciales, incluso para verificar qué equipos tienen conectados a la energía eléctrica. ¿Esto es cierto? ¿Esto es verdad? ¿Está permitido esto? Bueno, mi realidad le agradezco mucho el espacio que nos permite para alertar a nuestros usuarios y también informarles que nuestra empresa, en especial, no autoriza o no está permitido que ningún personal, ya sea directo para la empresa o algún contratista, pueda ingresar a ningún hogar. Eso está terminantemente prohibido, eso bajo ninguna circunstancia. Lamentablemente sí hemos tomado conocimiento de este hecho, que ya nuestro departamento legal está tomando cartas en el asunto también para investigar y, digamos, interponer las demandas que sean correspondientes, porque estas personas inescrupulosas están aprovechando el nombre de esta institución para, digamos, seguramente tener algún otro objetivo. Entonces, repito, por favor, a toda la población, en especial a nuestros usuarios, que estén a alertar, ningún personal deseal o contratista deseal tiene autorización para ingresar a los hogares. La responsabilidad deseal acaba en el medidor. Entonces, nosotros hacemos un mantenimiento de nuestros sistemas eléctricos y nuestra responsabilidad llega solo hasta el medidor. Bajo ninguna circunstancia deben ingresar a sus hogares. Y para esto, por favor, le pedimos que se comuniquen inmediatamente con nosotros. Ellos también tienen que estar debidamente identificados y con toda libertad pueden llamar al 38-388, 38-11-388 y reportar, digamos, este tipo de situaciones y nosotros tomaremos cartas en el asunto con las autoridades correspondientes. Muy bien, entonces, la pretenencia está hecha, ¿no? No se dejen sorprender por estos delincuentes. Y, señor Rodríguez, bueno, pasando a otro tema, se anuncia también de que se va a empezar a cortar el servicio de energía eléctrica a las personas que no estén pagando sus recibos de luz. ¿Qué nos puede informar al respecto? Bueno, sí, bueno, lamentablemente, durante el año pasado, que ustedes conocen muy bien lo que ha terminado sucediendo, se ha dado un esfuerzo por, digamos, dar alguna ayuda a nuestros usuarios que tenían algún problema o dificultad económica. Se procedieron a, digamos, dar prórrogas para que puedan nuestros usuarios ponerse al día. Se han establecido incluso prórrogas hasta los 24 meses, pero lamentablemente hay muchos usuarios que, pese a las prórrogas y todas las facilidades que hemos otorgado, se no han venido cumpliendo con sus pagos. No deben entender, por favor, que sea una empresa distribuidora y el principal costo es la compra de energía. Nosotros tenemos que comprar la energía que vendemos. Y la decisión, digamos, de no realizar ningún corte de energía durante todo el año 2020 fue una decisión de la empresa. Eso no correspondía a ningún decreto de urgencia, sino que fue una decisión empresarial. Pero entenderán que esa decisión no se puede sostener por mucho tiempo, ¿no? Hay una cadena de pagos que lamentablemente tenemos que cumplir y al romperse, digamos, en una parte de esa cadena, pues ya nos va a generar un problema. Entonces, ya se han agotado todos sus esfuerzos por otorgar las facilidades de pago, pero entenderán que hay que darle cuidado a la continuidad del servicio, ¿no? En ese sentido, les pido, por favor, a todos hacer el esfuerzo de ponernos al día, a todos los usuarios que llevan más de dos meses, lamentablemente les va a proceder al corte del servicio, porque, como les repito, nosotros tenemos que darle la continuidad al servicio y ya no podemos sostener como, digamos, esta situación. Ya es una situación financiera muy complicada, entonces ya lamentablemente nuestra decisión de no cortar, porque todo el 2020 no se va a poder continuar en el año 2021. Señor Rodríguez, ¿a dónde pueden acudir las personas que recién se han enterado que pueden hacer este fraccionamiento o que recién tienen la predisposición, quizá, del dinero para poder hacerlo? Bueno, nosotros estamos recomendando siempre el uso de nuestra plataforma virtual o el teléfono, ¿no? Debido a que la situación que estamos viviendo ya ayer, las medidas que ya ha adoptado el gobierno, justamente corresponde a evitar este tipo de agroberamiento. Lamentablemente, durante el año pasado, por el tema de la facturación por promedios, tuvimos, digamos, un desconcierto en la población, pese a los esfuerzos de comunicación que hicimos, hubo un gran sector que tenía una explicación más detallada de lo que tenía sucediendo, y bueno, se produjeron algunas colas que podían generar también estos focos infecciosos, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros es evitar esta situación. Entonces, están abiertos nuestros teléfonos, está abierta la plataforma virtual a través de la PAC-NOWE, y cualquiera de los dos medios pueden realizar el traccionamiento, se pueden comunicar con nosotros, explicarnos su caso y nosotros encontrar una solución. Pero, digamos, evitemos, por favor, el acudir a la oficina de manera potencial, no tiene, digamos, sentido si tienen estos dos días, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿a partir de cuándo, nos puede reiterar, a partir de cuándo se empezaría a cortar el servicio de energía eléctrica a las personas que no han pagado sus recibos? Va a ser a partir de febrero lo que corresponde al consumo ya de enero, ¿no? Pero, repito, es a los usuarios que acumulen una deuda mayor a dos meses. ¿Y tienen ustedes un estimado de cuántas personas estarían, cuántos usuarios estarían en esa situación? Sí, bueno, nosotros lo tenemos, digamos, por escala y tenemos hasta ahorita, al momento, casi 30.000 usuarios que están en una situación de deuda mayor a dos meses pese a tener incluso traccionamiento, ¿no? 30.000 usuarios. ¿De un global de cuántos? 440.000. Bueno, un 10%, pero es significativo, ¿no? Sí, claro, pero son, digamos, por familia. O sea, digamos, un usuario, en realidad, viene a ser partida, ¿no? Entonces, eso es la principal preocupación, ¿no? Porque ahora que estamos necesitando mucho el permanecer y jate, seguramente vamos a necesitar estar conectados, entender albos hecho domésticos, digamos, esa es nuestra preocupación, pero lamentablemente, como lo repito, ya también la empresa no puede suceder mucho tiempo, digamos, estas prórrogas, ¿no? Ahora, señor Rodríguez, en un eventual, y esperemos no ocurra, que Arequipa ingrese nuevamente en una cuarentena, se podría disponer de un nuevo fraccionamiento, es decir, de un nuevo bono, de un nuevo fraccionamiento, de facilidades a los usuarios, eso tiene que, o eso depende de una disposición a nivel del gobierno nacional. Bueno, recordemos que los decretos de licencia para los fraccionamientos, porque nosotros no querábamos ese fraccionamiento, se dieron justamente a través de esos decretos que emitió el gobierno, ¿no? Y el tema del bono de la electricidad también fue una disposición del gobierno, ¿no? Entonces, debemos estar atentos a ver qué disposición le da el gobierno, si es que para esta nueva situación que, digamos, no cambió mucho, más bien, creo, que está enterando, seguramente estarán pensando alguna otra medida para poder contrarrestar de alguna manera esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Nosotros, como empresa, seguimos comprometidos en seguir viniendo al servicio, estamos tomando realmente precauciones, probablemente nuestro centro de atención va a disminuir las horas presenciales, estamos disminuyendo también el personal de manera presencial, estamos aumentando más el trabajo remoto, también hemos tenido contagios, también están aumentando nuevamente los contagios en la empresa y eso para nosotros seguramente nos puede ocasionar un problema para seguir viniendo el servicio. Entonces, por eso, como empresa, debemos garantizar primero la continuidad del servicio, ¿no? Y eso, el tema del traccionamiento y el bono de necesidad está allá en manos del gobierno. Eso le quería consultar, estos 30.000 usuarios que tienen esta deuda, ¿es una cifra normal? Antes de la emergencia sanitaria, ¿alguna vez llegaron a ese nivel de deudores? Es la primera vez, ¿qué nos puede decir? Sí, lo que pasa es que aquí hay una situación adicional, ¿no? Que nosotros nunca habíamos tenido fraccionamientos, digamos, hasta 24 meses, de 12 meses. Entonces, ya tenemos un problema ya que no lo teníamos previamente, ¿no? A eso le estamos sumando que usuarios que tienen este fraccionamiento no están pudiendo cancelar. Entiendo yo que la situación de las familias hoy en día es muy complicada, pero también quiero que, por favor, comprendan que la situación de la empresa es dar la continuidad al servicio a toda la región, ¿no? Entonces, tenemos que, lamentablemente, proceder a esto porque nosotros compramos esa energía que vendemos, ¿no? No es una energía que la podemos nosotros también postergar. Lamentablemente, las empresas sanadoras no nos han dado facilidad a nosotros para poder, digamos, también fraccionar algunos pagos. Entonces, hemos tenido que recurrir a financiamientos, digamos, propios para poder asumir y afrontar esta situación, ¿no? De tal manera que no se perjudique la mayor cantidad de usuarios. Señor Rodríguez, ¿y cómo va el personal que atiende, Ventanilla, en las agencias de SEAL? Hemos visto gran cantidad de personas que forman filas, haciendo diferentes reclamos, trámites, y el personal han tenido casos positivos. ¿Cómo han controlado esta situación? Sí, es que, bueno, primero recordemos que el año pasado, por el tema, como repito, de la participación por promedio, muchos usuarios no comprendían muy bien cómo se daba esta figura y preferían asistir y que se les explicara, digamos, de forma detallada. Eso generó, digamos, algunas colas, porque también la atención tenía que ser restringida, el aforo, digamos, dentro del centro de atención también, y por eso que las colas iban, digamos, hacia afuera. Entonces, ahora, una vez que ya se normalizó y ya la población comprendió muy bien en el tema del promedio, se generó otra situación, ¿no? Que durante la pandemia hubieron muchos nuevos usuarios que tenían un nuevo suministro y no podían acceder porque nuestras operaciones comerciales estaban paralizadas por la inmunización social y eso también generó ahora una segunda ola, vamos a dar, digamos, dar acorde con la tecnología de usuarios o nuevos usuarios que solicitaban. Entonces, se nos ha generado esta situación. Entonces, hemos, nosotros, ha tenido, no hemos tenido la cantidad de contagios que tuvimos el año pasado todavía, pero sí ha empezado esta semana a aumentar, ¿no? Esta semana ya damos dos casos nuevos y con eso se me ha ido a 52 casos que hemos tenido en la empresa. Gracias a Dios, ninguno ha sido fatal, pero sin embargo, igual no podemos nosotros estar exponiendo mucho a nuestros trabajadores tampoco. Hay que cuidarlos, hay que cuidar a nuestros clientes, hay que cuidar a nuestros trabajadores de tal manera que no se vaya a quitar el servicio, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Le agradecemos el contacto esta mañana. Muy buenos días, señor Rodríguez. Muy buenos días. Muchas gracias. Con una nueva oportunidad. Bien, ha sido Paul Rodríguez, gerente general de la empresa SEAL. Vamos a volver con más en la rotativa del aire desde Arequipa por RPP, La Voz del Perú.